Yo tengo mucha fe en que se pueda llegar a regularizar en algún momento y de verdad lo digo abiertamente y sinceramente, primero la marihuana, el cannabis y que sea utilizado para, ahora ya estamos prácticamente para sacar la ley para que sea utilizado el cáñamo en la industria y que se pueda ir avanzando obviamente también en el uso lúdico pero más aún en el uso medicinal y en relación pues también a la amapola decir que llegará un momento probablemente no inmediato pero sí a mediano plazo en donde estos opiáceos puedan llegar a ser regulados en alguna legislación para que también podamos obtener pues todo tipo de medicinas como se obtienen de ellos por ejemplo pues la morfina y otro tipo de sedantes muy necesarios por cierto últimamente también para poder resolver el tema de los enfermos de COVID y tenemos que tener regulación para que se tenga la rectoría del Estado en todas estas situaciones. La rectoría del Estado es fundamental. Yo creo que la ley concretamente de cannabis saldrá en los próximos meses.